¡Aquí vamos todos los brazos, brazos, chiquitos! ¡Vamos todos los brazos, hey! ¡Aquí vamos todos los brazos! ¡Aquí vamos todos los brazos, chiquitos! ¡Aquí vamos todos los brazos, chiquitos! ¡Vamos todos los brazos, chiquitos! ¡Vamos todos los brazos, chiquitos! ¡Aquí vamos todos los brazos, chiquitos! ¡Aquí vamos todos los brazos, chiquitos! ¡Vamos todos los brazos, chiquitos! ¡Aquí vamos todos los brazos, chiquitos! ¡Vamos todos los brazos, chiquitos! ¡Aquí vamos todos los brazos, chiquitos!